Amigos, amigas, ¿cómo les va? Todo bien, bienvenidos a Víos Santana Estamos en nuestro canal PR Pesca Fishing Un nuevo informe de nuestro querido Y nuestra pasión por la pesca deportiva Los tenía bastante, bastante abandonados Por el clima La primavera que no se quiere terminar de acomodar Cuestiones personales y mucho laburo Pero bueno, acá estamos juntos otra vez Como verán las imágenes Estoy protegido del viento porque hay un viento del sureste Del sur oeste De tierra, del lado sur Ahí vemos las olas que todavía queda El resabido de su estado en los últimos días Por eso las olas vienen del sureste La agua está cristalina Voy a apuntar a la pesca variada De ese sector Tirando para el lado norte del muelle Aprovechando que el viento, como les decía, viene del sudeste Apuntando a la variada Ahora les muestro el aparejo Traje camarón y pejerrey fresco Y después voy a armar, como siempre Para la pesca del pejerrey Así que bueno Este nuevo informe Previo al fin de largo Día de la diversidad cultural 12 de octubre 10 de la mañana Acompáñenme en este nuevo informe En nuestro querido canal ¡Vamos! Acá está el peje, el pesquito Bien salido el freezer El camarón de la ciudad de Mar del Plata Este peje medio humildo Que lo pesco acá En el medio mundo Vamos a hacer ese anguchito Acá está el aparejo de siempre Líder de un metro sesenta Que termina en un merillón Plomo 125 rebatible Y a 30 centímetros de plomo Y a 30 centímetros del merillón Rotor plástico Con una brazola de 50-60 centímetros Al suelo 3-0 Que vamos a hacer sanguchito Apuntando al chucho, a la raya, a la curvina A la brótola La moto 330 La Vol Con el Okuma 65 Amigos, amigas Recuerden Estamos en pleno Tercer concurso 2023 Con nuestro querido canal Sorteo Por los 5.000 suscriptores Cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores Vamos a hacer el sorteo De nuestros productos De PR Pesca La visera El cuellito pescador Y la remera Estampada En el pecho Y en la espalda Con nuestros queridos productos Que hay que hacer Para poder participar Muy fácil Suscribirse al canal En los comentarios Dejar los tres últimos Del DNI Y ponerle Like O me gusta A los videos Cuando lleguemos A los 5.000 suscriptores Hacemos el sorteo Se lo enviamos Por el correo Argentino Al ganador O a la ganadora Sin ningún tipo de gastos Vamos Sumense ¡Suscríbete! 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 Está calmando el viento Amigos Se está poniendo muy lindo El agua está Espectacular Ahí está la punterita De mi moto Esperando que se carga Algún pez de fondo bueno, vamos a tirar la LPG al agua vamos a tirar acá en la punta espérate miren como está el agua amigos ahora que armó el viento porque no hay pique todo perfecto mañana viernes 13 estamos reglando con los amigos para ir a la tapera vamos a hacer una pesca de altura con el tracker vamos a entrar pasando punta rasa, vamos a hacer un par de kilómetros hoy está saliendo muy buena pesca variada de fondo pescadilla, corvina hermosas peritas como saqué la otra vez con Marcos así que amigos recomiendo que no se pierdan el informe del sábado 13 vamos a ir por la variada también vamos a llegar al equipo de peje porque bueno ya habrán visto nuestros informes la tapera de López la ría San Clemente nos da esa posibilidad pasar al lado del mar y hacer una buena pesca variada de fondo y del lado de la ría los majestuosos peje reyes de la bahía bueno por ahora viene muy tranquila la pesca en mi querida ciudad de Marijó quedamos un ratito más esta escapadita de jueves que compartimos el fin de semana aprovechamos el feriado el fin de semana ¡Gracias! . 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 naranja nada y nada intacta intacto el sanguchito de peje con camarón bueno amigos no pasa nada de nada esperemos que en lo que corra el fin de semana a largo cambie la cosa pero la verdad no quiero ser mala onda pero está muy floja la pesca en mar de ajó por eso como le dije hace un rato mañana vamos a la ría san clemente porque en la tapera la bahía se está pescando muy bien pero acá en pleno mar mar de ajó no debe haber menos bueno ahora ya se retiraron los amigos pero no había menos de 20 cañas para el pejerrey y vi que un señor que está ahí de campera marrón sacó un pejerrey solo medianito todos los demás se fueron yendo porque no salía nada yo no tuve un toque puse camarón puse filé de peje nada de nada y en la variada no vi sacar nada bueno hacemos la última reposición de carnada y nos vamos despidiendo porque me tengo que ir a laburar y a preparar las cosas para la pesca de mañana vamos a probar la punta sur miren como está el agua el agua está espectacular acá 5 o 10 minutos acá si no pasa nada no vamos yendo bueno amigos ahora está rotando el viento se puso del sureste está entrando el agua verde quizá con el agua verde entre el cardumen pero yo me tengo que ir acá amigos cuando tiramos medio para adelante acuérdense le siempre les recomiendo pegar un buen cañazo y bien despega el plomo del fondo no va a aflojar porque hay mucho enganche ahí está le mostró el plomo entra más rápido siempre hay que tirar 70-80 metros más también y recoge rápido tengamos pescado no tengamos pescado está removido el fondo porque sale la de arriba no pero la de abajo miren como sale debe haber mucha correntada buscando excusas buscando razones mira como somos los pescadores cuando no le puse tanza del 50 tenía una del 35 y se me enredaba toda le puse la brazolada tanza del 50 y sin embargo fíjense no se enreda todo así que debe haber mucha correntada abajo bueno nos despedimos a la salida como hacemos siempre fíjense dos horas y pico de pesca nada ni un toque bueno amigos amigas los despido a la salida del muelle lamento no haber podido compartir ninguna captura porque no la hubo como se habrán visto muy muy floja la pesca este jueves 12 día de la diversidad cultural hermosa jornada las condiciones están dadas fíjense un día precioso pero el pescado no estaba el pez no estaba pescado es cuando lo sacamos bueno como les dije en el informe mañana sábado 13 viernes 13 nos vamos con los amigos a Tapera de López a la ría San Clemente ahí tenemos la posibilidad con el tracker de buscar los cardúmenes primero vamos a apuntar a la pesca de altura a la variedad de fondo vamos a ser unos 2000-3000 metros del faro donde ya hay una profundidad de 7-8 metros y a la vueltita después del almuerzo haremos una pesca de pejerrey ahí cerca del enginchado a 300-500-600 metros del faro San Antonio mi nombre es Rodrigo Santana gracias por todo gracias por la onda por las suscripciones por no parar de crecer de la buena onda que tienen con nosotros y como siempre pido para el final que ya falta falta muy falta muy 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 poquitito cuando lleguemos a los 5000 suscriptores haremos el tercer sorteo 2023 de nuestros productos la visera el cuellito pescador y la remera estampada para participar es muy fácil hay que suscribirse poner like o me gusta al video y en los comentarios los tres últimos del DNI el que gana el que gane el sorteo se lo enviamos por el correo argentino sin ningún tipo de gastos amigos chau gracias gracias